Mentira Volverte a ver Ahora Te encuentras sola Sola en el mundo Sin un querer Sufrirás El dolor de no tener amor Que te vuelva a querer Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Quien te quiera como yo Dile a tu nuevo querer Y el tiempo doy por testigo Dile a tu nuevo querer Y el tiempo será testigo Que lo quisiste conmigo Mañana lo harás con él Que lo quisiste conmigo Pero mañana lo harás con él Nunca tendrás quien te quiera como yo Que te vuelva a querer Mentira 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 tuya Que te vuelva a querer Mentira el dolor de no tener amor Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Música No, 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 no puede ser Que te vuelva a querer Ay, que yo vuelva contigo Que te vuelva a querer Ese será mi castigo Que te vuelva a querer Y el tiempo será testigo Que te vuelva a querer Lo que tú has hecho conmigo Que te vuelva a querer Mamita buena Que te vuelva a querer, ya no te quiero ver Que te vuelva a querer, mentira Que te vuelva a querer, no vuelvo a matar Que te vuelva a querer, eso se acabó mamita Que te vuelva a querer, lo nuestro ya terminó Que te vuelva a querer, ya no te quiero ver Que te vuelva a querer ¡Lle, da, la, le, le, le! ¡Lle, le, 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 le! ¡De vuédate! ¡Lle, María! ¡Lle, there, there! ¡Lle, there, there! ¡Lle, there! Eso no, 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 no se va a joder Que te vuelva a querer, no puede ser Pero que son mentiras, oye no puede ser Que te vuelva a querer, que son mentiras Que no te vuelva a querer, que te vuelva a querer Que a gente ahorco, pero que son mentiras Hay que te quieras como yo, hay que te mimes como yo Que te vuelva a querer